Por un lado está que como mujer y madre ahora también de empresario se siente a veces que uno está en el último lugar porque si bien capaz que románticamente en sus corazones, en sus pensamientos la mamá, la esposa puede ser lo primero en orden al tiempo muchas veces somos lo último de que las mujeres somos tan o más capaces que los hombres o sea, todas las discusiones de hoy en día de que los derechos de la mujer y todo lo único que han hecho ha sido embarrar la cancha porque la mujer sin duda es igual en dignidad al hombre pero está dotada de unas características que la hacen mucho mejor para determinadas tareas por de pronto tiene esa capacidad de atender muchas cosas a la vez de las que el hombre carece entonces vos podés estar trabajando pensando en el horario del hijo en las compras del supermercado mientras rezas un poco y mientras, no sé, otra cosa más cuando mi mamá fue de la época en que empezó el feminismo entonces ella decía, no sé por qué tanta discusión de que la mujer es igual al hombre si las mujeres somos mejores como el rol principal de la mujer que es el de ser madre o sea, los hombres pueden hacer todo lo que quieran pero nunca van a poder ser madre de ninguna manera sino porque no tienen la capacidad mental, intelectual ni espiritual para hacerlo no pueden atender un bebé y pensar mil cosas a la vez no pueden, no lo pueden hacer, no tienen esa capacidad el hombre en cambio sí puede ser sustituido por la mujer en todas las cosas que él hace quizás menos en las que requieren una gran fuerza física claro que una mujer bien preparada también puede hacer el trabajo de un hombre de gran fuerza física San Augusto sabía decir que la corrupción de lo bueno es pésima y así como las tres grandes religiones monoteístas cristianismo, judaísmo e islamismo coinciden en que la mujer es un ser espiritualmente superior al hombre la iglesia católica ha puesto la virgen como reina y señora de todo lo creado desde el cielo y de la tierra o sea, tal es su poder que ella es capaz de hacer que Jesús haga milagro aún cuando no tenía pensado hacerlo y no era momento sin embargo, hace que en las bodas de Caná transforme el agua en vino, ¿no es cierto? si bien las tres religiones monoteístas coinciden en esta excelencia de la mujer el mundo hoy en día nos dice que es o sea, estamos perdiendo lo que nos identifica más lo que es más propio nuestro y yo les diría a las mujeres que se atrevan a ser lo que son mujeres a estar disponibles para el otro a ser serviciales a tratar de hacer la vida más agradable a los demás empezando desde la sonrisa yo no soy mucho del arreglo personal pero lo mínimo para por lo menos no ser un desagrado para el que te encuentre al frente, ¿no es cierto? o sea, bueno, hay mujeres que son mucho más esmeradas en su atuendo y eso también es un servicio al otro porque qué lindo que encontrar una chica linda, bien vestida con su sonrisa, prolija y demás bueno, está haciendo un servicio es como, o sea, una linda mujer es una obra de arte bueno, estos son los esposos e hijos de los que hablaba no Ha ha ha.